Gracias, Pame, muy buenos días. Vamos a ver cómo está el panorama de coronavirus en el estado de Veracruz. Denise López Barrera está en la capital del estado. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya informando muy tempranito esta mañana. Y bueno, pues hay que darle seguimiento al caso de coronavirus en el estado de Veracruz. Y hay que destacarlo, en las últimas 24 horas, el estado de Veracruz registró 218 casos positivos a COVID-19 y 55 fallecimientos por la enfermedad, esto de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud. Es importante destacar que la curva continúa ascendente, acumulando casos de coronavirus todos los días, en donde 29 municipios se concentra el 89% de los casos positivos. Hay con ello un total de 893 defunciones en 93 municipios del estado. Con 218 resultados de ayer a hoy, los casos positivos ascienden a 5,747. Se consideran actuales 752. Representan la actividad de la transmisión en las dos últimas semanas. Ya son 149 municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19 en la entidad, con rangos desde 1 hasta un poco más de 2,000 casos. Esto se ve reflejado en las diferentes zonas del estado. ¡Suscríbete al canal!